Las relaciones entre Nicaragua y Rusia hoy están enfocadas en el desarrollo mutuo y establecimientos de un nuevo orden mundial, pues crea la base para fortalecer el intercambio económico, comercial, científico, técnico de manera permanente entre ambas naciones. Hoy en día Nicaragua reafirma y confirma ese hermanamiento, un hermanamiento que no es más que para el desarrollo sociopolítico y económico de Nicaragua, para Nicaragua porque la URSS en su momento siempre ha sido un sólido estandarte de apoyo para Nicaragua, en lo económico y en lo social, en lo político y en muchos otros aspectos. Hoy en día estamos fortaleciendo ese hermanamiento para terminar de desarrollar el proceso revolucionario en todos los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, sociales y no sólo sociales y políticos, sino que también en el asunto de la medicina. Acordémonos que en el 2002, 2003, 2004, 2005 se comenzó a establecer un laboratorio médico aquí para contrarrestar todas las enfermedades gripales y de otro tipo de infecciosas. Tiene otro beneficio la relación. Tenemos nosotros el apoyo de Rusia al transporte urbano y colectivo. Ahora lo tenemos con China, que vamos a tener, ya entraron con China y eso no es sólo porque China lo está realizando, sino porque China está hermanada y comunada con Rusia, con la URSS, ¿verdad? Y ahí estamos formados en un cuerpo de desarrollo mercantil, mercantil comercial, ¿verdad? Con los BRICS, ya, de Brasil, Rusia, India, China y nosotros, los nicaragüenses, ¿verdad? Entonces, eso es un gran desarrollo. Pienso que es un gran avance en el aspecto comercial. Nicaragua ha declarado que no es neutral en su relación con Rusia, ¿verdad? Que es una hermandad ya de décadas. Para Noticias 12, Nora González.